NSE Producciones presenta Misiones y Evangelización Nadie es tan pobre que no pueda dar algo. Quien ha conocido la alegría del encuentro con Cristo no puede mantenerla encerrada dentro de sí, debe irradiarla. En este espacio conocerás de cerca la realidad misionera. Con tu oración, tu sacrificio, tu apoyo, contribuirás a la evangelización de los hombres y mujeres de hoy, tus hermanos, que aún no conocen en plenitud a Jesús. Misiones y Evangelización Tú tienes todo, lo que yo no tengo. Tienes pureza en la mirada, tienes tiempo. Tú tienes hambre y sed de justicia Y la palabra perdonar está en tus venas Dura cadena la que me impide salir A conocer la luz del día Amigos, bienvenidos a Misiones y Evangelización. Hoy queremos hablar del apostolado en la cárcel. A conocer la luz del día Nos acompaña Diana Bejarano, colombiana, dulce como las personas de Colombia y deseando hacer el bien a las almas. Ella nos va a contar cómo fue esta ilusión de ser visitadora voluntaria de la cárcel. Pero antes, un cordial saludo, Diana. Gracias por venir. Hermana, muy buenos días y gracias por la invitación. De verdad que nos alegra porque estoy segura que muchas personas al escuchar tu testimonio se van a animar a compartir esta misma llamada que Jesús te ha hecho. Una llamada que ya está en el Evangelio. Busquen San Mateo 25 porque estuve preso en la cárcel y me visitasteis. Venid, benditos de mi Padre. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Jesús se pone en el lugar del preso y agradece esa visita. Cuéntanos cómo fue el decidirte a emprender esto porque no hace mucho tiempo tampoco. Sí, realmente esta labor, esta hermosa labor, la empecé hace unos cuatro meses, en el mes de mayo, pero realmente ese deseo nació hace muchos años. Yo llevo viviendo en Barcelona ocho años y cuando llegué a vivir, vivía en una zona donde se encuentra la cárcel principal aquí en Barcelona, la cárcel modelo. Entonces, todos los días pasaba por allí y yo pensaba, decía, ¿cuántos colombianos pueden estar aquí solos, sin nadie que los visite? Lo pensaba, pero tampoco hacía nada. Decía, ay, sí, pobres, ¿a quién le pregunto? ¿Quién me puedo orientar? Pero lo pensaba, pero no actuaba, no tomaba ninguna decisión. Entonces, fue al culminar el año pasado cuando me hice mis propósitos para el 2015 y en mi lista estaba, como sea, tengo que pertenecer a una fundación o a una ONG y ser voluntaria. No tenía claro dónde, pero sí que lo quería hacer y necesitaba hacerlo por mí y por las otras personas. Casualmente, este año, el 3 de abril, que fue Viernes Santo y día de mi cumpleaños, yo invité a una amiga venezolana a venir a los oficios religiosos aquí en esta bella casa y entonces, al salir, después del oficio de las 3 de la tarde, ella me dice, Diana, ¿me puede acompañar a un sitio a saludar a otra amiga que está cumpliendo años? Y yo, bueno, vale, te acompaño, pero nos regresamos de nuevo. Sí, 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 claro. De camino, ella me fue contando que su amiga era voluntaria de la cárcel y yo, ¡ah! ¿En serio? Fíjate. De verdad. Y justo ese día, ¿eh? Sí, ese día. Entonces, me dio una alegría inmensa. Cuando llegué allí, la felicitamos, le compramos un detalle pequeñito con mucho cariño y ella le dijo, mira, Diana quiere ser voluntaria, ¿qué tiene que hacer? Dijo, ah, no, hablo con el padre José María y ya los pongo en contacto. Para mí ese día lo tengo marcado para toda mi vida porque aparte que era el día de mi cumpleaños, fue un regalo de Dios. Lo veo como es un regalo de Dios porque él sabía que eso estaba dentro de mis propósitos de este año y justo ese día fue cuando él permitió que se dieran las cosas para comenzar esta hermosa labor. Y el Viernes Santo, Jesús, ¿cómo sentirá el dolor de aquellos internos, aquellos presos que están, como tú dices, pues en una situación difícil? ¿Cuántas veces han sido personas que, claro que han podido actuar mal en un determinado momento, como todos actuamos mal a veces, ¿eh? Pero claro, ya lo sabemos que las, diríamos, las personas que más daño hacen en el mundo, no están en las cárceles. Los que están detrás de estos lobbies de la droga, del narcotráfico, de tantas cosas, ¿verdad? Están al abrigo porque son muy poderosos. En cambio, pues estos jovencitos que van manejando sustancias, drogas, armas, cosas así, que no está bien, ciertamente, pues terminan. Terminan por lo menos un tiempo en la cárcel y resulta que tú te has encontrado con la posibilidad de hacerte cercana a ellos. Quisiera que nos cuentes cómo se ha hecho realidad. O sea, una vez que tú conociste al Padre José María, ¿quién es el Padre José María? Explícanos. El Padre José María es el delegado de la Pastoral Penitenciaria de Barcelona, Terraza y San Feliu. Y es el capellán de la cárcel de jóvenes de Cuatro Caminos, que es donde actualmente yo estoy asistiendo como voluntaria. ¿En Barcelona, España? En Barcelona, sí. Muy bien. Seguro que lo mismo pueden hacer. En la provincia de Barcelona, pero esta cárcel se encuentra fuera de Barcelona. Ah, de acuerdo. Sí, porque yo nunca había oído esto de Cuatro Vientos acá. Sí, Cuatro Caminos cerca a Montmeló, Granollers, por esta zona está la cárcel. ¿Cómo fue tu encuentro con el Padre José María y cómo te has preparado? Supongo que no cualquier persona puede entrar en la cárcel a hacer este apostolado. Así es. A veces uno cree que simplemente es decir yo quiero y con las ganas es suficiente. Realmente se necesita de una preparación y también de un compromiso. Porque no es decir yo quiero ir y voy un domingo o un día entre la semana y voy cuando yo quiera y cuando me nazca y no, no es así. Realmente no es solamente un compromiso con uno mismo ni con los jóvenes sino también un compromiso con el Señor porque es un compromiso de amor. Entonces se inicia con una formación. Tenemos una formación donde nos explican pues cómo es el funcionamiento allí internamente, qué debemos hacer, qué no debemos hacer, cómo debemos comportarnos allí. No es que haya algo rígido, no, sino que a veces uno ve las cosas muy fáciles y claro, es un medio donde no a todo se puede tener acceso porque también estamos hablando de una normatividad que existe y obviamente hay personas que rigen todo ello. Entonces no podemos ir a invadir y a querer hacer cosas que nosotros deseamos que tal vez sí queremos hacer muchas cosas pero también tenemos que adaptarnos a las exigencias de ese medio. Sin embargo, ellos también esto dan ciertas facilidades. Exactamente, permiten porque saben la labor que hay porque ya de tanto tiempo que también conocen al Padre José María saben el compromiso, la responsabilidad que él tiene y todo lo que él ha hecho a través de estos años no es alguien que va a ir a experimentar y hagámoslo a ver si sale o no sale, no. Él ya sabe cuál es el proceso de todo esto entonces va con mucha precaución y sabe cómo se tienen que hacer las cosas. De hecho, hemos hablado con el Padre José María Carot y le hemos preguntado qué logros han podido conseguir en esta pastoral penitenciaria en estos años. ¿Qué te parece si lo escuchamos? Claro que sí, hermana, encantada. Él es el capellán de la cárcel de jóvenes de Barcelona y delegado de pastoral penitenciaria de esta zona de Barcelona, Terraza y San Feliu. Él nos responde. De los logros es muy difícil, dificilísimo, pero quizá el logro mayor es que la pastoral penitenciaria y en este caso un servidor como capellán de la prisión de jóvenes de Barcelona, la pastoral penitenciaria hace de puente para que la gracia de Dios llegue a la vida de los jóvenes, a la vida de los presos. Pero luego ya en logros concretos pues a lo mejor algunas cosas que han sido pioneras no solamente en Cataluña sino en toda España como por ejemplo el hecho de hacer el camino de Santiago varias veces hasta tres veces con grupos de cinco presos cada año y experimentar como el caminar el silencio la oración la reflexión efectivamente es la puerta abierta a la gracia de Dios. para mí hace muchos años el realizar el primer bautismo de un adulto de un joven adulto en la cárcel fue un impulso un impulso para continuar trabajando en la brecha posteriormente tras las catequesis de primera comunión o de bautismo pues se han realizado hasta confirmaciones que ha venido el señor obispo de Terrassa a realizarlas. Otra de las cosas para mí muy importantes fundamental fue la presencia también de cinco jóvenes en la JMJ de Madrid en el año 2011 apenas estuvimos tres días pero estuvimos en cuatro vientos en la oración adoración ante el Santísimo con el Papa Benedicto y fue todo un regalazo. Últimamente en este año pues acabamos en el mes de junio hemos concluido lo que se llaman los cursos alfa el curso alfa prisiones que por primera vez se ha hecho en España también en una cárcel y vivir con 30 jóvenes presos durante 17 sesiones 17 semanas lo que es la fraternidad el servicio la disponibilidad y la oración la apertura la gracia la reconciliación hubo un día de retiro y el día de la difusión del espíritu y los cinco sacerdotes que estábamos allí no dábamos abasto para poder escuchar en confesión a los muchachos que querían la reconciliación y en definitiva para mí el logro de cada día es cuando algún joven se acerca y me dice padre quiero confesarme así como cada domingo cuando en la participación de la Eucaristía de qué manera viven en la Eucaristía de qué manera están cantan rezan el padre nuestro se sumergen en su interioridad para la acción de gracias después de la comunión estos se serían porque el logro mayor es entrar en la cárcel y que te reciban con una sonrisa buenos días padre eso es ya lo más bonito lo más hermoso pero así como cosas que pueden llamar un poco más la atención pues son algunas de todo esto que he dicho estamos en el programa misiones y evangelización del equipo NS para Radio Católica Mundial y compartiendo con una voluntaria de esta pastoral penitenciaria ella es Diana Bejarano de Colombia y precisamente en el inicio del programa nos decías Diana que tú antes de de lanzarte a este apostolado tan hermoso pasabas delante de la cárcel y pensabas cuántos compatriotas míos cuántos colombianos debe haber acá y ahora que tú estás participando en la pastoral en la cárcel de jóvenes que vienen a ser de qué edades más o menos entre 18 y 23 o 25 años aproximadamente y ahí te has encontrado efectivamente con muchos colombianos o no pues realmente de los que el día que yo asisto solamente hay dos o tres colombianos el primer encuentro fue muy bonito porque ya el padre les había comentado a todos obviamente que iba a ir una nueva voluntaria y obviamente a los colombianos les dijo vendrá una una chica colombiana y bueno para que la conozcan fue muy especial porque ese día desde el primer encuentro la gente dice ay no como que uno se crea imágenes se crea ideas y dice será peligroso quiénes serán y se forman de pronto ideas raras en su cabecita pero realmente yo me fui sin ningún perjuicio yo no pensaba nada yo solamente pensaba en poder hacer las cosas bien y de pronto que no que lo que yo hiciera no fuera afectar a mis compañeros que ya tienen un trabajo y claramente claro adaptarte a la forma de trabajar pero fue 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 muy fácil fue un encuentro de amor yo digo así porque ellos fueron personas muy especiales acogedoras y como si ya nos conociéramos de tiempo atrás hubo ese contacto el padre me presentó después de la humilía yo también tuve la oportunidad de presentarme de decirles que yo estaba encantada de estar allí acompañándolos y que obviamente lo que yo pudiera necesitarle esto colaborarles pues con mucho gusto ahí estaba y el encuentro con los colombianos ya el padre ese mismo día o al segundo día que yo pude asistir fue muy lindo porque ya después de hacer la celebración fuimos nuevamente a los módulos porque siempre vamos los recogemos y luego otra vez los acompañamos nos despedimos de ellos el padre permitió como una media hora unos 45 minutos y nos quedamos los cuatro el padre los dos jóvenes y yo hablando de muchas cosas entonces claro ellos aprovechan la oportunidad para contar para desahogarse son muy sinceros no hay temores de nada y comienzan a contar su vida resumida lo que sienten y también por experiencia personal a raíz de una vivencia muy fuerte y muy grande en mi vida esto había ese entendimiento de algo difícil entonces uno le transmitía a ellos esa fortaleza esa paciencia a pesar de lo que estuvieran viviendo y yo les decía algo a ellos que siempre lo repito es que Dios no quiere el sufrimiento en nuestras vidas Dios no se goza de vernos tristes pero Él en su sabiduría permite que esas vivencias o esas situaciones difíciles que hayan acontecido en nuestra vida Él se vale de eso para transformarnos entonces fue muy bonito ese primer encuentro con ellos que bueno ¿cada cuánto tiempo vas a la cárcel? yo realmente la pastoral cada día de la semana tienen ellos cada día tienen un trabajo específico yo voy los domingos porque es el día en que puedo hacerlo y allí pues el domingo la celebración de la Eucaristía es un momento muy especial de mucha alegría yo digo siempre algo hermana y lo repito y lo sostengo es que yo supuestamente iba voy a hacer el voluntariado para dar pero hermana cada vez que voy yo recibo y salgo cargada de tanto amor de tanta felicidad que si yo pudiera ir todos los domingos yo creo que estaría es algo maravilloso se cumple el evangelio sí hermana definitivamente y lo confirmo y lo sostengo porque recibo tanto de ellos además que el padre José María esa humilía que hace a ellos es tan especial tan particular y ver muchas veces también la participación de ellos de poder aportar algo desde su conocimiento de su experiencia ver cómo el Señor va transformando corazones y cómo van aprendiendo ellos entonces a veces hay días en donde yo voy y yo a veces no quisiera levantarme e ir por alguna situación pero ellos son mi motivación claro los veo como unos hermanitos y yo digo bueno sí quisiera pronto dormir un poquito más porque es un domingo el día que uno quiere descansar algo pero ellos me motivan ellos me dan fuerza porque sé que cuando yo voy allí termino recibiendo magnífico y cuéntanos ya nos has dicho la respuesta que dan los internos llenos de de esta gratitud de esa sinceridad porque es verdad en ese momento no tienen nada que perder diríamos ahí no te van a engañar son tal como son ¿piensas que la cárcel puede ser el lugar de un encuentro con Dios que transforme una vida como lo estás diciendo? yo creo que sí yo creo que que para muchos jóvenes sí tal vez para todos no porque obviamente es posible que muchos sigan albergando resentimiento rabia dolor en su corazón reclamándole a Dios porque ha permitido eso bueno porque tal vez no han hondado más allá del para qué de esta situación pero en muchas vidas en muchos jóvenes se puede ver la transformación casualmente la semana pasada y hace 15 días fue esto esto que la hermana me está preguntando ahora fue fue una respuesta de ellos decía confirmo que Dios ha permitido que o sea que Dios no tanto que Dios permita que esté en la cárcel no sino que Dios se ha valido de esto para transformar mi vida uno un joven colombiano me decía Diana es que yo antes de estar aquí yo mantenía bebiendo mantenía borracho me iba de discoteca salía a la discoteca y a pelear buscaba problemas el alcohol y todo y mire las consecuencias pero si no fuera por esto mi vida no se no se hubiera transformado y sería diferente yo sé que que puedo cambiar más porque obviamente es un proceso la conversión pero por lo menos son conscientes de eso otro joven que a raíz del curso alfa que el padre comentó también a raíz de ese curso se han visto muchas transformaciones pero profundas profundas en sus vidas y se les nota en la celebración de la Eucaristía ese encuentro con Dios esa necesidad de Dios porque cada domingo ellos tienen la opción de ir a la Eucaristía o de irse a jugar fútbol ajá difícil para los jóvenes necesitan también desfogarse jóvenes que están en la cárcel necesitan moverse muchos nos dicen bueno hoy no voy me voy para el fútbol vale pero otros dicen no yo sé que allí voy a conseguir la paz no he tenido una buena una buena semana y allí voy a estar con Dios entonces es el testimonio de ellos sobre sobre ese encuentro sobre esa presencia de Dios en su vida a raíz de esto que Dios como dije hace un momento hermana Dios saca de las cosas malas luego cosas buenas y se aprovecha de todo eso en nuestras vidas amigos todo esto nos hace mucho reflexionar y qué les parece si volvemos a escuchar al Padre José María porque también le habíamos preguntado qué presencia en un mundo duro como es la prisión no deja de ser cierto que es duro y para jóvenes sobre todo vamos a preguntarle a él cómo se hace presente la Virgen Santísima esa dulzura maternal en concreto de la Virgen de la Merced puesto que el Padre José María es mercedario tienen ya como vocación propia este apostolado en la cárcel la presencia de María en la cárcel es lo mismo que decir la presencia de la madre en la cárcel y por supuesto que en torno a la Virgen de la Merced pues todavía esta presencia se hace más real y más sentida diríamos que de todas las familias de todos los amigos de los seres queridos que vienen a visitar a los presos la que siempre está ahí igual que María al pie de la cruz que estaba de pie y firme pues para los presos la que siempre está a su lado la que siempre va a visitarles es su madre de la misma manera entienden perfectamente lo que significa el sufrimiento de María al pie de la cruz el gozo de María en la natividad el gozo de María en la resurrección de su hijo hay una canción que cuando cantamos aún los que no la saben la cantan porque ven la letra y la letra les entusiasma es cuantas veces siendo niño terrecé y que dice una madre porque una madre no se cansa de esperar aunque el hijo se alejara del hogar una madre siempre espera su regreso la madre la madre de Jesús la identifican exactamente como nuestra madre como su madre la que llora al pie de la cruz por el sufrimiento de su hijo la que les entiende perfectamente y celebrar la fiesta de la virgen de la merced pues es celebrar su fiesta y es entender que María es merced de Dios para con los hombres que María es caridad es amor es entrega es vida en definitiva es libertad la madre de los presos ellos vienen saludan y dan un beso al crucifijo que tenemos al Cristo que tenemos encima del altar antes de la celebración de la Eucaristía y luego se besan el rosario porque nos piden muchos rosarios y regalamos rosarios que lo recen entero o no lo recen entero lo importante es que lleven la presencia de Jesús y la presencia de María en sus vidas María y madre son palabras sagradas porque relacionan rápidamente madre de la tierra con María nuestra madre del cielo y la palabra madre es ya digo es lo más arado que se puede decir y es el mejor ejemplo para explicar el evangelio es lo que más entienden lo que captan a la primera tanto cuando se habla de sufrimiento como cuando se habla de gozo como cuando se habla de esperanza de servicio de entrega a los demás María es modelo y cuando se cuando nos toca por referencias del evangelio las eucaristías o las fiestas nos toca hablar sobre María la atención el silencio es eso que aparece en el evangelio que todos están escuchando porque están como ovejas sin pastor hambrientos de trascendencia hambrientos de la presencia de Dios bien ¿qué te parece Diana hermana? al despedirnos simplemente invitemos a todos los oyentes en cualquier país a comprometerse con un voluntariado como este si hermana es una invitación muy especial y muy de corazón porque estamos no solamente sirviendo a estos jóvenes sino que detrás de ellos podemos ver el rostro amoroso del señor es un servicio muy bonito es una entrega muy especial y de verdad que es una oportunidad que todos nos merecemos dar en esta vida porque vuelvo y lo repito no es solamente el hecho de dar sino que también terminamos recibiendo y mucho tú tienes todo lo que yo no tengo tienes pureza en la mirada tienes tiempo tú tienes hambre y sed de justicia y la palabra perdonar está en tus venas pura cadena la que me impide salir a conocer la luz del día